Hola mis amigos de Caribe Migración y en el día de hoy vamos a hablar sobre la visa de prometido o de prometida la visa también conocida como K-1. ¿En qué consiste esta visa? Básicamente esta visa consiste en hacer una petición al novio o la novia de un ciudadano estadounidense que se encuentra fuera de los Estados Unidos con la promesa de que ambos se van a casar dentro de los 90 días tan pronto el beneficiario de la visa se encuentre dentro de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues dos cosas. Primero que solamente pues un ciudadano puede hacer este tipo de petición no un residente y también que si el matrimonio no se consuma entonces la persona no podrá aplicar a una residencia dentro de los Estados Unidos y cuando digo la persona es la beneficiaria o el beneficiario de la visa de prometido. Entonces, ¿cuándo también sería bueno pensar en aplicar este visado? Este visado es bueno considerarlo como una opción si luego de consultar con un abogado de migración los tiempos de procesamiento de dicha petición es menor que los tiempos de procesamiento de una petición del esposo de un ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos porque entonces de lo contrario realmente no tendría un sentido hacer una petición como prometida si los tiempos de procesamiento son similares ya que estamos hablando que la visa de prometido solamente nos da la opción de poder entrar a los Estados Unidos para casarme con este ciudadano y entonces luego si puedo optar por la residencia y se aplicaría a la misma a través de un proceso que se conoce como ajuste de estatus. En palabras llanas y simples quiere decir que el proceso realizado a través de una petición de prometido realmente tiene tres etapas mientras que cuando realizó una petición como un esposo de ciudadano solamente tiene dos etapas. Por eso es que le digo que solamente tiene sentido realizar dicho proceso si en tu país la petición como prometido está mucho más rápido que la petición como esposo de un ciudadano. Recuerda siempre si tienes alguna pregunta en contactarme soy tu abogada Jennifer Meléndez.